Aire de Turismo es tu tarjeta de embarque. Todos los martes en la tarde de 2 a 3 p.m. Argentina. Compartimos con vos las novedades de la profesión turística. Aire de Turismo. Conduce Adriana Romero. Producción Gonzalo Navarro. Hola, buenas tardes. Nuevamente en Aire de Turismo, tu tarjeta de embarque en el dial. Hoy es martes 13 de noviembre de 2018. Un martes más y acá estamos en la sala de embarque. El programa con aire de turismo. El programa de los profesionales del sector de los viajes y la hospitalidad. Este programa está producido por Gonzalo Navarro y cuenta hoy con la operación técnica de Emiliano. Estamos transmitiendo en vivo por la fanpage del foro www.facebook.com.ar y por la página de la radio www.larz.com.ar Hablo todo así rapidito porque tenemos una invitada especial y queremos tener tiempo suficiente para desgranar una cantidad de temas con ella. Estoy hablando de Alejandra Barzani que está a mi lado. Hola Alejandra, buenas tardes. Bienvenida. Vamos a hacer un recorrido por las novedades y los avisos parroquiales del foro y del programa y después estamos contigo. En las redes estamos además como arroba profenturismo en Twitter y en Instagram y en nuestra página web www.profenturismo.org.ar Presta atención al canal de YouTube del foro porque ahí están todas las entrevistas y los videos. Es decir, si te perdiste la entrevista de hoy con Alejandra Barzani, la podés ver después porque va a estar colgada en breve y queda ahí. Bien, despeguemos con las novedades del sector porque tenemos dos importantes y que no son buenas noticias. Porque una es que detuvieron al autor de una estafa en una empresa de viajes mayorista de turismo, TN. En realidad tiene una doble faz esta noticia. Por un lado está bien que la justicia se esté encargando del tema, pero es mala en cuanto a la imagen del sector, ¿no? Hablamos del titular de la empresa de turismo mayorista TN, Alejandro Seisdedos. Además, un contador y un empleado que fueron detenidos acusados de estafa reiterada y estafa procesal en el marco de una serie de denuncias presentadas en la justicia de Córdoba luego de la quiebra de la empresa, según indican fuentes judiciales. Hay empresas minoristas que han sido afectadas por la estafa de TN, que fueron las que denunciaron. Una de ellas es Anlitur SRL, que también había denunciado penalmente a Seisdedos. Y también están denunciados el abogado... Perdón. El abogado de Anlitur, Alejandro Severín, denunció a Seisdedos y a Diego Infante, a Dady Herrera, a Bruno Pranzotti y a Diego Bolatti, a Ana Abdala y a Vanessa Torres, aunque estas dos últimas ya hacía tiempo que no pertenecían a la empresa. Así que múltiples denuncias. Esperemos que se esclarezca. Lamentablemente muchas familias quizás nunca recuperen, nunca puedan rehacer ese viaje que perdieron y recuperar el dinero. Y las empresas minoristas que le habían comprado y habían pagado servicios a TN, que han sido afectadas, ojalá que todo se resuelva y que cada uno pueda estar a derecho, digamos, ser resarcido en lo que corresponde. Y una noticia de último momento proviene de la provincia de La Pampa, porque hay una estafa con turismo estudiantil. Esto lo tomamos del muro de Mauro Monteiro, que es periodista de RadioKermes.com, la 106.1 de la provincia de La Pampa. Dice, chicas y chicos de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de la escuela 96 del barrio Los Hornos fueron estafados con un viaje a Montehermoso. Padres y madres fueron hasta la agencia WITRAN a reclamarle al dueño. No tuvieron ninguna explicación. Nos jugaron sucio, dijo Raúl Palacios en Radio Kermes. Los chicos deben viajar hoy a las 11 de la noche al camping americano. Desde la empresa Surland nos dijeron que esta persona se desvinculó hace unos meses. La plata sabemos que no la vamos a recuperar, pero lo que más nos duele es la ilusión de los chicos. Y van a conocer por primera vez el mar. Y un detalle tremendo. Dice, según contaron los padres, el dueño de la agencia se habría autoagredido con un cuchillo frente a la catedral. Todo muy raro. El turismo estudiantil, como decimos siempre, está altamente regulado, de manera que los damnificados tienen a dónde acudir. Tienen cuestiones y medidas específicas para emprender. Así que vamos a estar en contacto con ellos para aconsejarles, desde la buena voluntad que tenemos, qué es lo que pueden hacer para accionar. Bien, se inauguró el portal para la venta de pasajes de larga distancia. Atentos porque a través de la web ventas.sofse.gov.ar, Trenes Argentinos Operaciones lanzó una nueva página web de venta de pasajes para los servicios de larga distancia que unen Buenos Aires con Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, Chivilcoy y Junín. Así que, ah, y no queremos dejar de lado la formación de los guardaparques nacionales porque noviembre es el mes de los parques nacionales. El 6 de noviembre venimos de celebrar un nuevo aniversario de la creación de la primera área natural protegida de la Argentina. En el mes de noviembre se dará inicio a una nueva convocatoria para el curso de formación de guardaparques nacionales con una preinscripción electrónica e inscripción documental. Próximamente habrá más información en la página web de parques. La preinscripción se puede hacer online a partir de este lunes 12 de noviembre y ahí van a poder consultar las etapas que tiene, que hay llamado a concurso, están los anexos, hay un reglamento y se puede consultar el plan de estudios. Así que si querés ser guardaparques, no te lo pierdas, consultá cuáles son los requisitos. Y hacemos un llamado a la solidaridad, que en realidad es un pedido de cooperación. Porque estuvimos consultando a través de la fanpage del foro sobre los eslogas del organismo oficial de turismo a lo largo de la historia. Que si te acordás de alguno, ponelo en nuestro muro que está la publicación. Hay muchos colegas y amigos que ya nos han aportado frases que recordaban, como viajar por tu país, o Argentina primero, o el país de los seis continentes. Así que estamos investigando porque vamos a escribir un artículo al respecto. Y queremos agradecer a quienes ya nos han ayudado aportando frases. Que ellos recuerdan quiénes son. Son María del Carmen, Franco Sjaraso, María Luisa Gómez, Alejandro Acosta, Marcelo Daniel, Elena Buente, Eri Pita, Perla Monti, Elena Sálico, Juan Carlos Feinstein, Jorge Purcearielo, Augusto Meijide, Marcelo Acosta, Alicia Beltrame y Hugo Navarro. Bueno, a todos ellos muchas gracias. Y un saludo especial a Dante Lizondo, ex ministro de Turismo de San Juan, que dijo que nos iba a estar escuchando. Así que saludos por allí. Y nosotros tenemos siempre una columna sobre un destino recomendado, que hoy va a estar a cargo de Alejandra Marzani. Así que tomá nota, Ale, porque después te vamos a preguntar qué nos recomendás como destino, o cuál es tu destino favorito en cuanto a ventas, o qué te gusta a vos recomendarle a los pasajeros. No nos contestes ahora, eso lo vamos a hablar después. Ahora vamos a lo importante y a lo medular de tu presencia aquí en Aire de Turismo, que es el tratamiento de la Ley de Agencias de Viajes. Que en principio quiero preguntarte, ¿vos tenés fe de que la ley se apruebe? ¿De que esta vez...? Yo creo que esta vez sí se va a aprobar. Es decir, pensemos que tenemos los tiempos, que tenemos que pensar en los tiempos legislativos, ¿no? Porque recién ahora va a pasar a dictamen para ir a la legislación general, que me aprendí todo lo que vos me explicaste, como buena abogada que sos. Así que me estudié todo y ya... Pasos parlamentarios. Tratamiento parlamentario. Todo estuvo perfecto tu asesoramiento. Me vino bárbaro porque yo le estoy mandando, cada vez que hago una modificación, se la mando no solo a los diputados de la Comisión de Turismo, sino que también se la mando a los de legislación general y a los senadores que están de la Comisión de Turismo, porque después va a pasar a senadores. Así que le mando a todos todo. Cosa que, si algo no se tiene en cuenta ahora, tengo fe en que legislación general tenga en cuenta nuestros aportes, y si legislación general no lo tiene en cuenta, tengo fe en que lo tengan en cuenta los senadores de la Comisión de Turismo. Así que nosotros seguimos mandándole a todos todos los aportes que tenemos, porque de hecho hemos hecho nuevos aportes, más allá de los que hemos presentado el miércoles en la Comisión de Turismo, en la disertación. Bien. Pero yo creo que esta vez sí, porque esta vez realmente está habiendo una convocación, se está convocando a todos, realmente. Eso justamente te iba a remarcar, porque vamos a explicarle a la gente que se han hecho muchos intentos para renovar, para rehacer, para reformular una ley de turismo, una ley de agencias de viajes que está vigente desde la década del 70. Del 70. Y lo importante que yo remarqué... Y todos esos intentos han fracasado. Sí, pero también acá hay que tener algo en cuenta, que yo lo dije en la Comisión de Turismo, en la Cámara de Diputados. Yo creo que la ley, no llegué a expresarlo de esta manera, pero sí expliqué que no es lo mismo agente de viajes que agencia de viajes, y de hecho se los di escrito. Vos leístes el informe, porque ya vos te mandé copia. Y también va con copia vos cada aporte que hacemos a los... Estoy muy enterada de todo. Sí, 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 porque a nosotros nos parece muy importante que el foro de profesionales esté al tanto de todo. De hecho, por eso vos también sos parte de ABAESE, ¿no? Que ya hace varios meses te hemos incorporado, porque nos parece muy valioso todos los aportes que hace el foro de profesionales. Bueno, muchas gracias. Porque a nosotros nos interesa la profesionalización del sector, justamente. Y vos lo podés notar en todo lo que debaten las agencias, tanto en los grupos de WhatsApp como en el foro de Facebook, ¿no? Bueno, entonces ahora vos marcás una diferencia entre los anteriores tratamientos, donde quizás no se consultaba a todos los actores del sector, sino que había quizás a puerta cerrada dos o tres involucrados, se ponían a redactar la ley. Y ahora no, ahora la comisión está presidida por el diputado Franco de Misiones. Sí, que de hecho él fue el que nos invitó a nosotros. Eso te quería preguntar. Sí, a nosotros nos invitó él. Te invitan a vos como la referente de ABAESE, y vos, ¿qué fuiste ahí a la comisión? Y contanos, ¿qué hiciste? Y ahí lo que... ¿Qué lío hiciste? No, no hice ningún lío. Ahí como dijo la voz disonante. Bueno, ahí en la diversidad es donde se enriquece el debate, porque se pueden detectar las fallas. Porque de hecho, hasta ahora, que siempre las voces, vos lo sabés muy bien, porque vos lo padeciste, siempre era como que se hablaba en nombre nuestro, y no se buscaba la profesionalización. Es decir, se relegaba, y no era lo que queríamos las agencias. Contémosle también a la audiencia que Alejandra, ella es la referente de un grupo de agencias de viajes PYME, que esa es la característica que ellos tienen, que a veces no se hacen oír, porque, digamos la verdad, en las corporaciones, en las asociaciones o federaciones, muchas veces prevalece la voz del más fuerte o del más grande. Totalmente. Y no de las PYMEs, que son la mayor cantidad, a lo mejor, de asociados, pero la PYME es una luchadora, es una batalladora del día a día. No tiene tiempo mucho para ser política. O que justamente no estamos asociados, porque yo en mi caso no estoy asociado a ninguna asociación gremial, porque justamente no nos sentimos representados. Bueno, y de todo lo que vos comentaste ante los diputados de la Comisión de Turismo, decinos dos o tres puntos que vos quieras remarcar o que consideres que son lo más importante. Bueno, el primero y fundamental es que la ley, y fue lo primero que les dije, las leyes sirven cuando los organismos contra el OR controlan. Empecemos por ahí. Porque la ley del 70 tiene algunas herramientas que no se utilizan. ¿Por qué no se utilizan? Porque faltan los recursos humanos y económicos para que el área de fiscalización pueda realmente aplicar esa ley. ¿Esa área de fiscalización dónde funciona? En la SECTUR. El ex Ministerio de Turismo, devenido en Secretaría de Turismo. Ale, ¿y vos creés que faltan recursos? Recursos no. ¿Que no tienen empleados? No, pero están mal dirigidos. El área de fiscalización no los tiene. Si tiene siete inspectores para todo el país, entonces el área de fiscalización no lo tiene. Es decir, a ver, lo que hay que hacer es reacomodar al personal. Yo no estoy diciendo que contraten nuevos empleados, pero reacomodemos. Tenemos muchos empleados que lo que hacen realmente no le sirve a nadie, por decirlo suavemente. Entonces, reubiquemos a esa gente en el área de fiscalización. Ahora, ¿cómo se hace para controlar desde una organización, digamos, desde una estructura centralizada aquí en Buenos Aires, a todo el país? ¿Cuántas agencias hay en el país? En todo el país, mis estadísticas que las saqué ahora, que se dieron ahora en octubre, teníamos 5.100 agencias y casi 1.000 sucursales. ¿Cómo hacemos para controlar? A ver, es más fácil controlar a esas 6.100 que controlar a todos los hoteles que tenemos proliferando en todo el país. Lo que pasa es que el control de los hoteles es por provincia o por municipio. Y así todo no se los controla porque vamos a ser realistas. Muchos venden en negro. Sí, te referís a los alojamientos informales. Y los formales también, ¿no tenés alguna duda? No, no estoy tan al tanto de la cuestión de la hotelería. Eso quizás algún día lo podemos invitar a Roberto Salvi para que nos cuente al respecto, porque ellos también tienen el problema de la informalidad, así como lo tienen los guías de turismo. Pero nosotros concentremos... Sí, las agencias de viajes. El punto entonces es mayor poder de fiscalización o mayores herramientas. Las dos cosas tienen que haber. Después, hay que dividir entre mayoristas y minoristas. ¿El proyecto entonces en cuestión no lo... No, no, no. Te ponen el mismo papel a una corporación que a una pyme familiar. ¿Y en qué lo diferenciarías en cuanto al control? No, no es tanto en cuanto al control. Tenemos que empezar... En cuanto a la tributación. A todo. A ver, por eso, a ver. No es solo el control. Es decir, diferenciemos. Entonces, ¿quién va a ser mayorista? Porque el mayorista tiene una responsabilidad muy grande. Porque el mayorista, estamos hablando, que concentra a muchas minoristas. El mayorista es el caso, por ejemplo, que venimos de decir de TN. Exactamente. Que le venden minoristas y si incumple estafa... Somos solidarios responsables en las minoristas. Exactamente. Entonces, acá tenemos un problema que... Empecemos también por otra cosa, antes de hablar de la diferenciación, que también yo sí hincapié. Los usuarios ya tienen una ley que los protege, que es la ley de defensa del consumidor. Si vamos a hablar de una ley de agencias de viajes, esa ley tiene que proteger a la agencia de viajes íntegra y honesta, a la pyme. Porque si no, entonces sigamos haciendo leyes para el consumidor y destruyamos a la pyme. Porque tal vez es lo que están haciendo ahora. Alejandra, vos decís de diferenciarlas en la ley. Pero la AFIP, ¿no las diferencia ya en tanto son pymes? No. La AFIP es así. La AFIP, lo que te dice es, cuando vos te inscribís, justamente la AFIP te dice, ¿usted qué es? ¿Agencia mayorista o agencia minorista? Y vos tenés que inscribirte. Y si vos sos las dos cosas, vos te inscribís como mayorista y como minorista. Y lo que vos vendés como mayorista, lo tributás como mayorista. Y lo que vendés como minorista, lo tributás como minorista. ¿Sí? Entonces, hay manera de hacerlo. El problema es que la AFIP no trabaja de manera mancomunada con la Secretaría de Turismo. Pequeño detalle. Entonces estamos haciendo una ley que soslaya o ignora el tema impositivo, el tema tributario. ¿No crees que eso tiene que estar en la ley de agencias de viajes? Por supuesto. ¿Perdón, de agencias o de agencias de viajes? Es que yo creo que la ley tendría que llamarse ley de agencias y de agentes de viajes. Bien. Tendría que tener los dos nombres la ley. Tendría que ser integradora, justamente. Porque uno tiene que legislar a la gente y a la agencia. Que no es lo mismo. Y vos esa cuestión tributaria la pondrías en la ley de agencias. Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Bien. Entonces tenemos mayor fiscalización, diferenciación entre mayorista y minorista. Sí. Porque además, si no, es como una cuestión de... Si a mí me están haciendo solidaria responsable de toda la cadena de comercialización, tenemos tenemos que definir cuál es esa cadena de comercialización. Porque si todos somos todos iguales, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo después se van a hablar de responsabilidades? ¿Cómo distribuye las responsabilidades? ¿Cómo distribuye las responsabilidades? Si vos querés una ley donde el mayorista tenga una responsabilidad acorde al monto de su inversión y de su espalda. Y el minorista acorde a su dimensión. También que la tenga, por supuesto. Pero a ver, yo no puedo ser responsable de la estafa de un tercero o del desmanejo de un tercero. Y pero la ley de defensa del consumidor sí. Bueno, entonces, si me van a ser responsable, entonces yo lo que exijo ahí es que si yo voy a ser responsable, que se lo controle. Porque a mí me están haciendo responsable también de la ineficiencia del Estado en controlar. Porque en el caso de TN, si el Estado hubiera controlado como corresponde, hoy no tendríamos la cantidad de agencias damnificadas que hay. Porque ese aviso que vos estás leyendo habló nada más que de 30 agencias. Y yo nada más que en mi grupo tengo 120. ¿Damnificadas por TN? Damnificadas, claro. Bien, Alejandra, entonces... Y estamos hablando de varios millones de dólares, ¿eh? ¿No? De dos pesos. Y aparte, otra cosa, más todas las que a mí no me pasaron. Porque, a ver, a mí me pasaron... Pero tú haces a 120. ¿Por qué no hacen todas las denuncias? Hicieron la denuncia, pero están en distintas provincias. Porque acá hablan de Córdoba. Pero yo tengo denuncias de todas las provincias. Sí que la hicieron. Yo las pasé personalmente en la Secretaría de Turismo. Pero acá hablan de lo que está nada más en el juzgado. Pero a la vez, la Secretaría de Turismo no le está pasando los listados a la justicia como corresponde. Porque no hay un trabajo mancomunado entre la justicia y la sector. Es como que los tiempos no son los mismos y tampoco con la FIP. Porque también hay otra cosa, Adri. El año pasado, a TN le habían sacado el BCP. Si hubiera la Sectur sabido de que le habían sacado el BCP, mínimamente era una abierta. Bueno, a ver, para los alumnos y los estudiantes de turismo, ¿qué es el BCP? El BCP es las empresas grandes en general. Porque, a ver, yo soy una micropime. Yo no tengo emisión de aéreos. Es decir, el BCP, digamos, que es quien concentra lo que es la emisión de aéreos. Entonces, tenemos consolidadores que son los que, o operadores mayoristas, y también hay algunas empresas minoristas muy importantes que tienen emisión de aéreos. Para eso les piden ciertos avales que son bastante importantes para garantizar que paguen. Claro, el BCP, entonces, es Bank Settlement Plan, que es como una cámara compensadora, ¿no? Donde se redistribuyen los... Todas las compañías aéreas. Las compañías aéreas le venden a las agencias de viajes. Sí, que ahora está esto bastante concentrado entre varias... Antes salían muchas las empresas que tenían BCP de emisión. Ahora hay muchísimas menos porque los avales son muy importantes. Y si vos no tenés una emisión realmente importante, no amerita decir toda esa inversión, ¿no? Entonces, ese aval importante, que es el BCP, cuando una agencia tiene BCP, quiere decir que está emitiendo tickets, que es IATA. Exactamente. Bueno, entonces... Sí, sí, es BCP y IATA. TN, ya lo había perdido. Lo perdió hace un año. Y la Secretaría de Turismo... No estaba ni enterada. No estaba ni enterada. Ni siquiera estaba enterada. Y el mercado, muchos del mercado estaban enterados. ¿Y por qué muchos? Digo, muchos estaban enterados. Porque habían dos empresas que emitían los pasajes de TN desde hacía un año. Bien. Entonces, quiere decir que hubo gente que estaba enterada. Pero las que no estaban enteradas eran las de empresas minoristas que fueron afectadas. Bueno, entonces, fiscalización, diferenciación entre mayorista y minorista. Y decime una observación más que le hayas expresado a los diputados. El tema del representante técnico, el idóneo. Les dije que tiene que haber uno por agencia y por sucursal. Y que en el caso que haya empresas que sean, es decir, que tengan muchísimos empleados, tiene que haber más de un representante técnico. Estamos hablando, si una empresa tiene 200 empleados, por lo menos para mí tiene que haber un representante técnico cada 50 empleados. ¿Y por qué digo esto? Porque si, primero porque hay que hacerlo responsable. Ya, es decir, a ver, al representante técnico, no es que, ya que pusieron en la ley que tiene que ser empleado y demás, ok, bárbaro. Pero entonces tiene que asumir las responsabilidades que corresponde. Porque acá no es nada más tengo derecho a y después no tengo ninguna responsabilidad. Porque, a ver, a la pyme le va a costar mucho dinero a la que no tiene, a la que el dueño no es un representante técnico y no tiene ya un empleado que sea representante técnico y vaya a tener que tomar un nuevo empleado para que sea su representante técnico, entonces tiene que asumir las responsabilidades que corresponde. Y tiene que hacer un trabajo de verdad. Entonces, tiene que controlar, es decir, cómo es toda la operatoria para evitar estos desmanejos. Y en el caso que haya, que pase algo como lo que pasó en TN, hay que hacerlo responsable penal igual que al dueño. Bueno, yo te pongo el caso que me acaba de contar mi hermano desde la provincia de La Pampa, que lo leímos recién al aire, de esta empresa de turismo estudiantil. Parece que es una escuela primaria la que, o sea, que son chicos de primaria. Yo le explicaba a mi hermano que las agencias de viajes tienen un responsable técnico, un idóneo, y que eso la gente no lo sabe. Y entonces probablemente los papás estén buscando al dueño de la agencia y a lo mejor el responsable técnico es otro, ¿no? Porque a veces confluye en una sola persona. Pero sí, hay un responsable técnico también que vayan tras él para que brinde explicaciones, ¿no? Y alguna solución. Totalmente, pero ahora, yo hago ahí una salvedad. Porque a veces me dicen, no, pero ¿cómo vas a ver del dinero y demás? No, a ver, acá hay dos temas. Primero, si el representante técnico trabaja en la empresa, ¿se va a enterar si no se le pagó a los proveedores, si hay reclamos? Entonces, yo no digo, a ver, si el dueño no le pagó, está bien, el representante técnico puede no ser responsable si no le pagó. Pero sí tendría que haber un área dentro de la Secretaría de Turismo, en la misma área de fiscalización, donde ese responsable técnico puede ir a denunciar con las autoridades sin que lo expongan, ¿sí? Que está viendo que hay irregularidades en la empresa. Entonces, si ese responsable técnico hizo la denuncia pertinente en la SECTUR, de manera anónima, entre comillas, ¿sí? Me refiero en el sentido que no lo expongan con el dueño de la empresa. Entonces, la Secretaría de Turismo, con eso, pueden ir, inspeccionar y ver qué pasa. Entonces, vos, en ese caso, el responsable idóneo, lo eximís de responsabilidades y no lo inhabilitás. Ahora, cuando vos, el responsable idóneo, se queda ahí sentado, viendo pasar cómo pasan todas las irregularidades y no hace nada. O ni siquiera va a la agencia. O ni siquiera va a la agencia. Y, bueno, entonces, bancate, viste, la inhabilitación de por vida. Bien, enseguida seguimos charlando. Ahora vamos a un corte. Gracias. Bien, seguimos conversando con Alejandra Barzani. Ella es referente del grupo ABA-S, que son las pymes agencias de viajes distribuidas por todo el país. Así que Alejandra nos puede dar un panorama bien completo de lo que está pasando. Le vamos a pedir a Ale que ponga su teléfono sobre papel para que no se sienta. Yo siento que vibra. A ver, vamos a... Eso, ahí está. O aquí. Porque a mí me están mandando mensaje las agencias. Los admiradores. Alejandra, bueno, entonces, hablábamos de tu presentación ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Sí. Luego de que vos expresaras toda la opinión del grupo y de todas las opiniones que vos recogés, porque esto, Alejandra lo trabaja así, ella recoge las opiniones de todos los que escriben, escriben y después hace una síntesis y con eso elaboran... Y los llamados telefónicos. Los legisladores preguntaron, ¿hubo un ida y vuelta? ¿Hubo diálogo? ¿O simplemente cada uno habló y después...? Cada uno habló. Al principio no hubo nada de diálogo porque evidentemente... No rompiste el hielo, seguro. Claro, sí, totalmente. Es como que no estaban muy informados de cómo es la dinámica, ¿no? Que eso fue lo que yo un poco les expliqué. Yo estuve más tiempo hablándoles sobre lo que es la dinámica y sí les señalé algunos puntos, pero dejé para que ellos lean cada punto de los que nosotros hablamos, porque me di cuenta que realmente no tenían mucha idea de cómo era la dinámica de este negocio. La comercialización. Sí, todo para entender por qué nosotros pedimos determinadas acciones. Entonces, después, sí, en un momento, se habló del tema de las plataformas extranjeras, salió el tema Booking, y el tema de que por qué la FAEBIT habló de que por qué ellos fundamentaban su petición que todas las agencias sean iguales, hablaban de las plataformas, y ahí sí el diputado Franco, o otra persona, no me acuerdo, o otro diputado, le preguntó de manera específica sobre el tema de las plataformas extranjeras, y se empezó a hablar de Booking, y ahí yo sí pedí la palabra para hablar yo sobre el tema de Booking, porque yo soy la denunciante, justamente, y ellos estaban dando información errónea. Ahí expliquemos una cosa. Las agencias de viajes pueden ser físicas, es decir, tener un local al cual uno va y compra, y pueden tener su página web, etc., pero también pueden ser virtuales, que es el caso de que son las grandes plataformas online. Sí, pero virtuales pueden ser siempre y cuando en el exterior. Según la legislación argentina, vos podés ser virtual, pero tenés que tener igual una oficina en Argentina física. Exacto, sí, sí, pero yo para que la gente entiende, para hacer como un contexto, existen las agencias puramente virtuales en el mundo. En el mundo sí. Pasa que en la Argentina, para operar, tienen que allanarse a la ley local, que les exige tener un lugar físico donde la gente se pueda referir, porque yo recuerdo siempre un amigo agente de viajes me decía, sí, sí, claro, claro, compró por internet. Después, cuando esté varado en algún aeropuerto, ¿a dónde va a llamar? ¿A qué va a llamar a la página web para que conteste? Claro, exactamente. Bueno, pero además está, porque ¿por qué vos haces una denuncia contra una de estas plataformas online? Porque no tributa impuestos en Argentina. Esa es específicamente el motivo de que tú decías. Y a ver, al no tributar impuestos en Argentina, es decir, no es poca cosa. Cuando estamos hablando acá, que la carga tributaria representa como un 50% de lo que es, es decir, un 40, un 50% de los gastos que tiene una PyME. Sí, eso es lo que dicen, sí. Entonces, es decir, a ver, si ellos no van a tributar, obviamente que van a tener, es decir, precios más baratos que los nuestros. Y contámelo de los 10 dólares. No, bueno, sí, eso también, eso fue algo que yo les informé. ¿Eso se los dijiste a los diputados? Sí, 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 se los dije. Porque cuando empezaron a decir, no, porque hay que, de la FAEBIT decían, hay que sacar una ley. Ah, perdón, ¿qué es la FAEBIT? La Federación de Agencias de Viajes estaba hablando, ahí fue a hablar, por la FAEBIT fue a hablar el señor Walter Rodríguez, que es un vocal suplente. Y que encima es dueño de un online. Fue a hablar en nombre de las PyME. Muy objetivo, ¿no? Muy objetivo, obviamente que él defendió a las online. Y ahí fue donde yo salté y le dije, no, momento, a la información no está bien la que está dando. Entonces, él decía, no, hay que hacer una ley. Claro, sacar una ley puede tardar mil años. Mientras tanto, siguen sin pagar impuestos. Entonces, yo dije, a ver, momento, acá no necesitamos ninguna ley. Acá lo único que necesitamos es que cambien la resolución de la FAEB. Alejandra dice, no necesitamos ninguna ley para la Cámara de Diputados. Hay que ser guapa para decir eso. Bueno, a ver, pero es la verdad. Yo les expliqué y les dije, a ver, tenemos la resolución 4240 de AFIP. ¿Qué es esa resolución? Lo único que es una resolución que decía que las empresas de turismo, ya sea esa Alibaba.com, es decir, Hotels.com, Booking.com, todas esas grandes que nos están comiendo crudos a todas las PyME porque están vendiendo turismo online sin tributar un solo impuesto. Y lo más grave aún, que son promocionadas por el mismo Estado argentino. Que eso es lo más grave. Claro, pero está la necesidad de vender. No, pero a ver, la necesidad de vender es cuando vos vas a cobrar impuestos. Pero, ¿qué necesidad tiene el Estado de vender cuando no cobra ningún impuesto de esas empresas? No, supongamos que el Estado tiene interés en que vengan turistas a la Argentina. Pero ni siquiera es eso, porque lo que está haciendo... Yo me pongo en el lugar del Estado, te digo, mira, Alejandra, yo Estado, yo quiero que vengan turistas a la Argentina porque se beneficia el hotelero, la agencia, el guía de turismo, etc. No, el hotelero no se beneficia porque justamente no está pagando... Porque justamente Booking, cuando vende turismo en Argentina, no está pagando el IVA argentino, por ejemplo. Entonces, ¿quién se beneficia? Cuando los están... Tienen cláusulas leoninas con los hoteleros. Pero los hoteleros están como presos también. Pero los hoteleros acuden muchísimo a Booking. Porque concentraron a nivel mundial mucho mercado, entonces quedaron como dependientes. Ahora, acá hay algo claro, hablamos de la 4240. La 4240... Lo de los 10 dólares. Sí, por eso, la resolución de los 4240 se suponía que con esa resolución iban todos a empezar a pagar el IVA. Ahora, ¿qué pasa? Cometeron un hermoso error donde pusieron que era para toda operación que sea, que esa resolución iba a regir para todo el que realice ventas inferiores a 10 dólares. Un chiste. No existe una venta de hotel, ni siquiera de nada, que sea inferior a 10 dólares. Entonces, quedaron afuera todos. Eso tiene que haber sido un error que se puede salvar. Totalmente, y nosotros lo pedimos, mandamos un montón de mails. Nunca se nos escuchó, se nos ignoró. Yo personalmente estuve hablando con personas dentro de AFIP, porque he ido a congresos y a jornadas, porque yo estoy matriculada en el Consejo hace 25 años, de Ciencias Económicas, de acá de Capital, y he ido justamente a una jornada sobre penal tributario donde habían personalidades de la AFIP y les comenté de esto. He ido a otra jornada donde estaba la apoderada de la AFIP. También les comenté de esto. Todavía estoy esperando que me llamen. Y no, se debe haber quedado sin batería o sin crédito en el teléfono, ¿no? Supongo, no sé. Y sin contar que hice la denuncia en AFIP y estuve reunida hace como tres semanas con el director de la Regional 2 de Investigación de AFIP ahí en la calle, no me acuerdo si San Martín creo que es, San Martín y Corrientes. Porque yo llamé diciendo, a ver, ¿qué pasa? Me cajonearon la denuncia, literalmente. Me citaron, aporté más pruebas. Porque acá hay algo más grave todavía. En el caso de Booking en especial, tiene cuenta en Argentina. Por lo cual tienen, más allá de las tarjetas de crédito, ellos realizan operaciones con bancos argentinos. Por lo cual, a ver, si a mí cuando hago una transferencia o me depositan mucho dinero en mi cuenta, me llaman del banco para decirme, traiga ya certificación de ingresos porque la Wi-Fi, no sé qué, que es la unidad antilavado. Perdón, ¿y a Booking nadie le pide todo eso? Ale, para... Bueno, y me decías que como hubo un ida y vuelta, te preguntaron, además, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta te hicieron los diputados? No, ahí se habló de todo, yo les expliqué todo y me pidieron... Ah, porque yo también ahí expliqué que Aerolíneas Argentinas estaba en su página web promocionando a una empresa que no... Entonces, Aerolíneas Argentinas, que nosotros estamos bancando con nuestros impuestos, estamos subsidiándola con nuestros impuestos, ¿sí? Entonces, no puede encima promocionar una empresa que no pague impuestos en Argentina y ir en contra de las pymes. Claro, el objetivo no es que Booking se vaya y que no opere... No, que tal impuesto. El objetivo es como lo que pasa con Uber, que es una opinión personal, que trabaje todo el mundo, pero igualdad de condiciones para competir, porque si no es... Totalmente. Entonces, ahí fue que el diputado Franco me pidió que, por favor, de que le mande por mail toda la documentación y que le mande una carta, me dijo que le mande una carta explicándole todo que él personalmente se la iba a acercar al señor presidente Mauricio Macri. Entonces, ¿yo qué hice? Yo le mandé más allá, que le hice la carta explicando toda la situación, le mandé adjunto todas las pruebas y se la mandé a él y a todos los diputados. Bien. Para que todos la tengan. Están recibiendo mucha correspondencia. Mucha correspondencia mía reciben los diputados. Vamos a hacer un paréntesis en esta información tan ardua que estamos tratando y te voy a sacar un poco de tema para preguntarte, vos que vendés turismo, vendés viajes, ¿cuál es el destino que más te gusta vender o el que más te piden? Los dos, decime. No, a ver, depende de la época del año, ¿sí? A mí el que más me gusta vender, sinceramente, es Europa. Ajá. Porque me encanta Europa y me encanta vender Europa. ¿Vendés mejor los destinos que conocés mejor? Yo conozco bastante porque yo viajo mucho. Por eso, pero te ayuda el conocer. Pero totalmente, sí, 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 por supuesto. Yo siempre digo, conozco mucho más del exterior que de Argentina. Conozco de Argentina. Bueno, pero es emisivo. No, yo vendo las dos cosas. Vendo lo que la gente me compra. Vendo todo lo que la gente me compra. Ahora, debo reconocer que vendo mucho más emisivo que el turismo receptivo. Ahora, eso no implica que ahora, como está la situación, hemos vuelto a las raíces. Claro. Por eso digo, a ver, yo vendo todo. Europa te gusta. No te olvides que, claro, a mí me encanta. Te gusta, te resulta placentero vender. Me resulta placentero porque yo soy muy cultural. ¿Y qué más te pide el turista argentino? El turismo argentino te pide también mucho Brasil, te pide Caribe. Pero a ver, a mí cuando la gente me pide me gusta más vender. Pero ¿por qué a mí me gusta más? ¿Tratas de cambiarle la opinión a la gente? No, depende. Lo único que yo les trato de cambiar la opinión es cuando me dicen, dame un hotel para dormir. Y lo primero que les digo es, se los digo por experiencia, el hotel para dormir no existe. El hotel te determina el viaje. Es importante, a veces es mejor ir, algunos días menos, pero ir a un buen hotel. Porque si vos el hotel es malo, a vos te arruina el viaje, te guste o no. Y a mí me pasó una vez y por eso se los digo. Y le doy mucha importancia al hotel. Acá hay mensajes, Alejandra nos dice, Lucía Jaján, excelente y clarísima Alejandra Barzani. Ella es del grupo ABC. Mónica Grilli, está sus fans. También. Dice, excelente. Y Julieta Zucca dice, si estas plataformas venden en Argentina, dejamos de tener todos los beneficios del turismo. Para que el turismo sea motor de desarrollo sustentable, se necesita respetar la cadena de comercialización. Y sobre todo, si estos intermediarios son pymes, en regla y en blanco. Exacto. Básicamente lo que vos venías explicando. Totalmente. Ella también es del grupo ABC. ¿Y hay algún destino que se haya puesto de moda últimamente? Y que la gente haya empezado a pedir, porque hayas notado. ¿Algún destino nuevo? No, no. Porque en general la gente pide mucho. A veces te piden, es decir, siempre va a depender mucho de para dónde salen los aéreos. Que ya no podemos hablar de charters, sino que más bien hablamos de, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas va y hace un aéreo, no sé, había hecho, por ejemplo, a Samana. Entonces, que pusieron, la línea aérea también te determina mucho eso. La línea aérea con sus ofertas, con sus posibilidades de financiación también ayuda mucho. Claro, eso es fundamental. La financiación es muy importante. A veces yo tengo clientes que me piden la financiación, que van a pensar en un destino y yo lo primero que les pregunto es les digo, a ver, ¿ustedes van a querer pagar en cuotas? O van a poder pagar, es decir, en efectivo, ¿no? Es que sería transferencia bancaria efectivo para mí, ¿no? Entonces, si me dicen tarjeta, le digo, bueno, a ver, decime qué tarjeta tenés. Entonces, cuando la persona me dice qué tarjeta tiene, lo primero que hago es buscar a ver quién comercializa esa tarjeta sin interés. Y en base a esto, le propongo todos los destinos posibles. Cuando la persona está condicionada, ¿no? Sí. Estamos hablando. Y hoy por hoy hay mucha gente que está condicionada para viajar. Ayer hacíamos una búsqueda en diarios de la década del 50, del 60, y lo publicamos en el muro del foro. Y veíamos una publicidad de Bari del año... Ah, la vi. La vi, la vi. 48, bueno, ¿y qué decía esa publicidad? Que respete a la gente de viajes. Me encantó. Era, la línea aérea ponía siempre a la gente de viajes en valor porque le decía, mire, acuda a su agente de viajes porque es el que sabe, el que le va a resolver. No ponían ventas directas, era siempre a través de su agente de viajes. Y ya que estamos ahí hablando del tema de las líneas aéreas, yo mandé ayer, le mandé un mail, decía, a ver, después que mandé, antes ayer mandé lo de Buki. No creo, hace tres días. A los legisladores. A los legisladores. Ayer mandé otro mail a los legisladores. Porque... En cualquier momento te bloquean. Bueno, porque, a ver, porque justamente nosotros como somos una red virtual y federal, es decir, estamos todo el tiempo interactuando. Es decir, yo también otra de las cosas que hago, lo que vos decías, a veces no es solo de que todos los grupos de WhatsApp que tengo armado con agencias de todo el país. Sino que también, y más la red federal que es por Facebook, sino también que muchas veces a mí me llaman por teléfono. En la otra noche me llamó uno de los... una agencia de viajes, el dueño de una agencia de viajes de Neuquén, de apellido Sanatello, que estuvimos hablando casi dos horas. Sí, casi dos horas estuvimos en el teléfono, pero estuvo genial la conversación que tuve con él, porque él, en base a su experiencia, él me cuenta de una ley, de la ley, perdón, no, de la ley de agencias de viajes de Paraguay. Ah, sí. Que la ley de agencias de viajes de Paraguay del año 2005 obliga a las líneas aéreas a reconocer una comisión mínima del 6% a las agencias de viajes. A mí me parece que en Colombia también hubo algo de eso. Que hice yo, con esa información muy valiosa, me puse a goglear por internet, empecé a buscar toda la jurisprudencia al respecto, y también, es decir, ver lo que escribían ellos. Entonces, otro mail ampliando a todos los senadores, diputados, a todos, explicando que, para que se incorpore en esta ley, que se incorpore, que se le reconozca la comisión mínima del 6% a las agencias de viajes, que todas las líneas aéreas, nacionales e internacionales, porque ellos tienen posición dominante. Y justamente, el Congreso lo que tiene que hacer es proteger a la pequeña empresa. Ahora, siempre el argumento para no establecer esas disposiciones por ley es el libre mercado. Yo creo que el gobierno de Paraguay es un gobierno liberal, ¿verdad? Sí, 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 pero aparte, ellos usaron un argumento, porque yo me lo busqué justamente, lo que yo busqué justamente fue el argumento que ellos utilizaron, donde ellos hablan del tema de, ¿cómo se llama esto? Justamente ellos hablan del tema del libre mercado. Del libre mercado, sí, 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 sí. Le estás imponiendo a una línea aérea que tiene que sí o sí darle una comisión a su comercializadora. Sí, mirá, ellos ponían, te leo porque para no tergiversar lo que ellos pusieron. Las asociaciones de agencias de viajes y turismo del Paraguay que representan en forma conjunta una fuerza laboral de 1.200 puestos de trabajo con las cargas sociales que ello implica, bueno, logró con la aprobación de este inciso evitar la pérdida de los 1.200 puestos de trabajo generados por las agencias de viajes. Yo lo que les recuerdo a ellos es que nosotros somos cerca de 6.100 agencias entre casas matrices y sucursales, que ahora debe ser un poco más incluso, y que estamos hablando que representamos no menos de 40.000 puestos laborales. Por lo cual estaríamos... ¿Eso está vigente desde qué año en Paraguay? Del 2005. ¿Y se fue alguna línea aérea o dijeron, no, a Paraguay no vamos más? Mira, la única que se fue fue a American Airlines, pero créeme que de acá de Argentina, porque aunque vos le pongas esto, no se va a ir. ¿Y por qué no se va a ir a American Airlines? Primero porque no le conviene porque, a ver, Argentina no es Paraguay, ni siquiera en cantidad de habitantes. Es decir, primero por eso. Y segundo, porque hoy por hoy American Airlines en muchas tarifas nos está dando un over. Ah, bien. Entonces, si nos está dando un over... No le hace a dar comisión. Totalmente, a ver. O sea, se habrá ido de Paraguay por otro motivo quizás. Y capaz que no le convenía el mercado. A ver, porque si vos me decís, ¿te puede dar el 6? Sí, porque en muchos casos, cuando no hay trabajo, ellos te dan un over del 8%. Entonces, si vos me estás dando un over del 8%, ¿no me podés asegurar la comisión del 6 directamente? Es decir, cambiemos palabra over por comisión, en definitiva. Ahora, nosotros el mayor problema lo tenemos con nuestra línea aérea de bandera, increíblemente. Es decir, que está apuntando todo. Es decir, nos está... Y ahí sí hay posición dominante, porque ellos concentran gran parte de lo que es el mercado nacional. Y sí, es lo que viene siendo Aerolíneas. Se está tratando ahora de que haya otros jugadores, ¿no? Con las low cost o no low cost. Sí, que no pagan impuestos. Porque la realidad, ¿quién está mirando que las empresas low cost estén pagando los impuestos que deben pagar? Supongo que la AFIP. Lo está mirando realmente, porque si tuvimos a Booking, que desde el año 2009, evadió de forma sistemática millones de dólares. Entonces, ¿quién me dice que ellos están pagando? La verdad es que habría que preguntárselo a la AFIP, ¿no? Totalmente. Y lo que te decía de la libre competencia, que ellos hablaban, decía, bueno, lo que yo les puse es, la Constitución Nacional de Paraguay, al igual que la Constitución Argentina, establece como una obligación del Estado intervenir para impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y para evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado. Las agencias de viajes, como intermediarias de las compañías aéreas en la venta de pasajes, se someten irrestrictamente a las reglas impuestas por dichas compañías aéreas conforme a la reglamentación de IATA y del BCP, sin derecho a una relación equitativa entre las partes, lo que implica una actividad monopólica por parte de las aerolíneas en perjuicio de una competencia justa y leal. ¿Sabes que habría que averiguar si en Paraguay sucede lo mismo que aquí con defensa del consumidor donde las líneas aéreas no están incluidas en la cadena de responsabilidad, en el sentido de que si en la cadena hay una agencia de viajes y una línea aérea y la línea aérea incumple, no responde, es decir, la que tiene que ver con la agencia. Pero aún, a ver, Adri, Adri, no comparte, ¿sabes por qué? Porque aún cuando vos no tengas que responder, mira, cuando en el año 2001 todavía no teníamos la ley de defensa del consumidor, a mí me agarró Travel Club que hizo una estafa, un zafarrancho impresionante. Justo hoy me estaba acordando de Travel Club, fue tremendo. Bueno, hizo una tremenda estafa, a mí me agarró. La realidad es que yo legalmente no tenía que responderle al pasajero, pero yo fui y le puse todo el dinero. ¿Por qué? Porque yo en definitiva soy una agencia de barrio. Eso es así, yo tengo que responder. Y esto es lo que nos pasa a todos y lo que le pasa a todas las empresas del interior, donde a vos todos te conocen. Entonces vos decís, no me voy a hacer cargo, aunque la ley no me obligue, hay una responsabilidad ética y moral. Y aparte nosotros estamos frente al pasajero, tenemos que dar la cara. Y ese pasajero mañana no va a decir, ay, no le correspondía por ley. ¿Y cómo quedo yo ante todo a la gente del barrio? Pero vos y tu grupo, ¿qué piensan de esta excepción que se hizo de sacar a las líneas aérea? No, que está mal. Y de hecho se habló de eso. De la 24-240. Sí, sí, y de hecho se habló de eso en la cámara, ¿eh? De ese tema que habían sacado. Contanos. No, de que ahora se lo está... Que incluso hubo un fallo donde se lo obligó a la línea aérea a que se presente en defensa del consumidor y se la multó. Claro, o sea, de a poco está... Que la están... Sí, 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 sí. No, no, que aparte ya está, que ya se la sacan esa... Que te tengas que remitir a la NAC, únicamente a la ley de, ¿cómo se llama esto? De aeronáutica, se está de a poquitito eliminando. Pero a ver, no es solo eso. Yo lo que digo es, nosotros, yo como lo dije en la Cámara de Diputados, nosotros somos responsables por el 100% de algo que a veces no tenemos ni siquiera una ganancia. Sí, a veces... Porque lo tenemos que vender al costo. No, no, no la tenés. Estamos hablando con los aéreos. Si a mí la línea aérea no me da nada y yo tengo que cobrar un fee de emisión, yo encima vendo para que una línea aérea, decir, si hace algo, yo me tengo que hacer responsable. Va un pasajero a tu agencia, ¿no? Sí. Y te pide que le hagas un presupuesto para sus vacaciones y, bueno, vos trabajás un montón para ese presupuesto y después viene y te dice, no, 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 al final voy a comprarle a otro. ¿Vos ese presupuesto se lo cobrás? ¿Ese servicio lo cobrás o no? No, es imposible. Lamentablemente es imposible cobrarlo. Hay agencias que sí te cobran, ¿no? Para hacerte un presupuesto. No, porque, a ver, no. Te dicen, mira, si yo te hago el presupuesto, te preparo el presupuesto, cuesta tanto. Mirá. Ni compres o no. No, pero a ver, a ver, se trató de implementar, el tema es como la gente hoy, lamentablemente, con todos los sitios ilegales que hay online, es imposible implementarlo. Ah, hablé de eso. Yo estaba viendo en la DEVI, viste que hay declaraciones de lo que va a ser la Federación de Agencias de Viajes para controlar a los ilegales, a los irregulares, a las agencias de viajes, muchas que publican, por ejemplo, en Facebook. Y que ni siquiera son agencias de viajes, son personas que publican en Facebook y venden viajes. Sí. Y dice que le van a mandar cartas de documentos a Facebook. No, ¿qué le van a mandar una carta a Mark Zuckerberg en Estados Unidos? Ni la va a recibir, se les va a reír en la cara. Es más, nosotros esto lo venimos haciendo hace rato, lo de Facebook. Pero, sin embargo, a veces se bloquean perfiles en Facebook. No, no sé, no, pero no en eso, porque nosotros cuando ellos sacaron, que uno podía denunciar a los que, a los que, Facebook sacó justamente que uno podía hacer un tilde en la página de uno, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi empresa, yo tengo el tilde. Me hicieron mandar 500 millones de papeles hasta que me lo aprobaron, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Ah, ese tilde es como que está chequeado. Que está chequeado que vos sos legal. Que soy yo. Que soy, no, no, que soy legal como empresa. La página es legal. Pero en Twitter un perfil de un político tiene el tilde. Sí, pero ojo una cosa. Porque como agencia de viajes no te piden que mandes lo del Ministerio de Turismo. Ojo con eso. Entonces, quiere decir que, si bien en mi caso, una de las tantas documentaciones que presenté fue la habilitación que yo tenía del Ministerio de Turismo, de venido en Secretaría de Turismo, esa no fue la que a mí me permitió que me pongan el tilde. No era obligación que lo enviaras. No, no. Lo que te pedían era, por ejemplo, yo justo tenía la factura de teléfono a nombre de la empresa. Y por eso me la subieron y me hicieron el tilde. Por la factura de teléfono. Ellos no corroboran si en Argentina vos estás legalmente autorizado a vender turismo. Después, igualmente, había una forma donde vos podías denunciar a las empresas. Cuando yo descubrí esa forma, empecé a denunciar y armé un tutorial incluso. Que lo publiqué en el grupo ABAESE, en el muro principal, para que todas las agencias te empiecen a denunciar. Entonces empezamos todas a denunciar. Fuimos después a ver los perfiles. Siguen activos todos los perfiles que denunciamos. O sea que vos decís que con esa experiencia no creés que quizás a través de... Como si la denuncia la hace una federación. Créeme que hicimos un montón. No, es imposible que lo haga una federación. Y te voy a explicar por qué. Porque nosotros tampoco podíamos denunciar desde nuestras páginas. La denuncia tiene que ser desde tu perfil personal. Es el requisito que te pone Facebook. Y bueno, que lo haga el Ministro Santos desde su perfil de Facebook. Ni siquiera sé si tiene Facebook con el Ministro Santos. Es una broma. No demos ideas. Bueno. Pero lo que quiero decir, a ver, no, si ni siquiera, a ver, para que tengas una idea, cuando por ejemplo alguien tiene una página .com, tampoco se la pueden dar de baja. Porque en realidad sobre lo que tienen... En el exterior. Exactamente. Sobre lo único que podrían llegar a tener jurisdicción es sobre una com.ar. Y todavía hoy está bastante, es decir, no es tan simple que Nick le dé de baja a una com.ar. Yo me acuerdo del caso, por ejemplo, de Grupón. ¿Te acordás? Sí. Que tenían un sitio web y el Ministerio de Turismo se los hizo cerrar porque tenían un dominio .com.ar, creo. Sí, igualmente ellos después y se legalizaron como agencia de viajes. Bien, claro. De todas maneras. Es decir, a ver, fíjate que ellos se terminaron legalizando. Alejandra, ¿cómo hace alguien que quiere contactarte? Vamos a ir cerrando, pero queremos que Alejandra nos diga, nos dé los datos de Facebook, Bueno, en Facebook me encuentran como Alejandra Barzani y después... Con Zeta. Sí, con Zeta. Y después, si no, les doy mi celular, yo no tengo problema. No, no, te buscan en... Me buscan en Facebook, pero igual yo les digo mi celular. Grupo ABS con B corta y con C. Sí, en Facebook, Grupo ABS, tenés la página pública que ahí cualquiera puede dar un like o el grupo cerrado que es exclusivo para agencias de viajes titulares o empleados en blanco, porque nosotros estamos en contra de la precarización laboral. Es decir... Hay mucha precarización laboral. Pero en todos los sectores de la economía, ¿sí? Sí, sí, pero en las agencias de viajes. Sí, también, porque a ver... O sea, no escapan. No escapan a la economía... Sí, sumergida. Es decir, sí, a la economía subterránea no escapan. Ajá. Entonces, para entrar al grupo cerrado tiene que ser o titular de agencia de viajes o empleado en blanco, ¿sí? Igualmente nosotros estamos creando una asociación. Ah, bien. Sí, 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 sí. Ya estamos así, estamos reuniendo el dinero para crear la asociación ABS que los pilares de nuestra asociación, al igual que de la red virtual que ya tiene casi seis años, es la transparencia, la profesionalización y la integridad, la honestidad y las buenas prácticas comerciales. Bien, bien. Muy bien. Bueno, felicitaciones, Alejandra. Te deseamos mucho éxito con la nueva asociación donde van a estar representados los intereses y el trabajo de las pymes que representan, o sea, le agregan una cantidad de valor personal al turismo, a la marca argentina, ¿no? Y que, aclaro, cuando hablamos de pymes, nosotros también trabajamos de forma, es decir, nosotros dentro del grupo ABS tenemos agencias mayoristas. Sí, sí. Cuando hablamos de pymes no estamos hablando nada más de minoristas, ¿sí? Bien. Es decir, también mayoristas. De hecho, para la nueva asociación estamos, también tenemos previsto y ya estamos hablando con operadores mayoristas que no son pymes para que estén como socios adherentes. Bien, o sea que es una asociación abierta con muchas posibilidades de participación. Sí, sí, por eso, va a ser una asociación que va a agrupar tanto empleados como titulares de empresa, que es lo que venimos haciendo en la red virtual. Es decir, a ver... Todos con la camiseta. Todos con la camiseta, ¿qué es? Si nos va bien a todos, los empleados van a estar mejor. Por supuesto. Porque nosotros lo que vamos a buscar es que las empresas les puede ir mejor para que puedan tener también mejor a sus empleados. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchos éxitos. Bueno, gracias. Gracias.